¡Hey! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en The Forest Ahí está el título, ahí arriba, eh Ahí, jaja Y estamos una vez más aquí, vamos a continuar por donde lo dejamos el otro día Estamos solo, eh, ya sabéis que esta la estoy haciendo yo solo Pero aún queda pendiente la que tenemos en grupo, ¿vale? Que a ver si los puedo reunir otro día más y continuamos por la que estamos en grupo, ¿vale? Pero de momento voy a seguir por la que estábamos el otro día que empecemos Y quiero darle caña, la verdad es que le he pillado con ganas al The Forest Y quiero darle bastante caña, eh Me trae aquí mi Rockstar, no he dormido aún, son... No sé ni qué hora es, a ver, voy a coger el móvil que lo tengo por aquí A ver, son las 11 de la mañana, y no broma, eh Son las 11 11 de la mañana, de aquí estoy Sin dormir aún, eh, un pecholoba aquí como yo, un macho, macho ibérico No duerme, no duerme Eso sí, hinchaba a Rockstar No sé si he dicho Monster o Rockstar, pero hoy tengo Rockstar de... 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 de guayaba tropical Claro que sí A ver Vamos a continuar por donde lo dejemos Que me acuerdo que sí, ya hicimos la casita Así que voy a bajar para abajo A ver si hemos cazado ya un conejo Me dijiste que para los conejos se cogía o con la E o con la C A ver si es verdad, hemos cazado alguno, por casualidad Voy a echarle un vistazo No No hemos cazado ni uno, tú No nos quieren los conejos Vale, no nos... ¿Qué es eso? ¿Qué ruido es ese? A mí no me asustéis, eh, que yo pego hachazos aquí rápido, eh Que yo me quedo tan... tan... tan pacho, eh Así de claro os lo digo Hoy lo que me... me gustaría hacer Es explorar un poquito, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí cerca Voy a coger palitos Vamos a dejar aunque sea la reserva... Mira, esto que es para mí Y esto para mí Y esto para mí, y esto para mí Voy a dejar aunque sea un poquito... ¡Ay, mira un pájaro! ¡Pajarico! ¡Cárate ahí parado! ¡Anda, hazme el favor! Va, cúrratelo, ponte... Aquí para, Ico, a ver, eh Ahí, párate ahí ¡Párate! ¿No quieres parar? Pues ya nos veremos las caras luego Ya lo verás tú Cuando venga un... un caníbal de eso y te quiera comer Mira, mira ese Mira, baja, baja, baja Mira, ese sí que baja Ese sí que baja Estabas por... ¡Eh! ¡Degraciado! ¡Me cago! ¡Hostia, pues creo que le he dado! ¡Hostia, que sí le he dado, nene! ¡Hostia, que sí le he dado! Pero he perdido las plumas por ahí No sé ni dónde están Con este viento que hace Como para buscarlas Tengo un poco de... 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 Miedo, ¿eh? Porque yo soy un poquito cagati en los juegos Soy un poquito... Cagati en los juegos Y no hay broma, ¿eh? No hay broma Yo en los juegos me suelo asustar bastante Vamos a dejar piedra por aquí Perfecto Y palitos también Que tengo un montón Ahí estamos Perfecto Mmm... Voy a tener que cocinar Creo que voy a cocinar el... El pajarico que he cogido ¿Eh? Nos vamos a cocinar Nos vamos a comer Que... que tengo... Tengo más hambre que el perro un ciego A ver No quiero echarle billetes No quiero echarle billetes Quiero echarle... Mira, pescado Tenemos pescado Vamos a poner los dos pescados Ala, y comeremos pescadito hoy Vale Quiero ir a explorar Ya sé que el mapa a veces es un poco así como... Como random, ¿no? Me parece No lo sé No sé si es así o no Pero la última vez Ahí delante Encontremos una cueva Voy a echarle un vistazo A ver si está o no Porque ahí encontramos el hacha buena Entonces, pues... Echarle un vistazo a ver si está Lo que no sé es si está la cueva Claro está ¡Come, come! ¡Come! ¡Come pescado! ¡Come pescadito que está muy rico! A ver... Venga, dale al pescadito ahí Perfecto Y el conejo no Conejo ya lo guardaré para luego A ver... Vamos a ir así con cuidadito Ya que el otro día nos salieron por aquí los... Los caníbales Esto me lo voy a coger Me lo voy a llevar Y ya vamos a explorar un poquito A ver... Y mi casa Ah, vale, ahí ¡Uf! ¡Qué susto! Pensaba que ya me había perdido No, no, broma Vale, a ver Vamos a ir por aquí Vamos a adentrar un poquito Bueno, no quiero comer A ver... Berries, no Que luego me entra cagarrina Y tengo que estar ahí Plantando pinos A ver si puedo cazar algún pescado Como tú ¡Eh! Pero si te he dado Ahí estamos Ese me lo llevo Y este Aladori De... De buscando a Nemo También Vale, así ya tengo para comer luego Más pescadito Porque... Que da... No sé si da proteína O qué coño da el pescado Pero bueno Me lo llevo A ver Vamos a explorar un poquito No sé Ya os digo No sé si todos los mapas son iguales Tienen las cuevas en los mismos lugares Y todo eso No lo sé Vale, no tengo ni idea Si os soy sincero Pero... Eh... Tengo un... Mira, mira Uy, uy, uy Uy, uy, uy A ver, a ver Vamos a ir por aquí A ver si... Uy, ¿esto qué? Ah, no, me pensaba que era marihuana Uy, uy Pero no, no lo es No, no, no No es cosa rara No, no A ver Vale Creo recordar Que estaba por aquí Lo de la cueva Que encontrémosla otra vez Pero... Ya os digo Creo que es un poco... Como random, ¿no? Ey, qué susto Vale, vale No, no ha pasado nada Es la caja Que he movido una caja Vale A ver Vamos a explorar A ver qué tenemos por aquí Sé que tendría que empezar A hacerme ya Un poquito la base Mejor Uy, qué susto me da el lagarto La base un poquito mejor, ¿eh? Porque... En breve esto ya empezarán A venir a saco, ¿sabes? Y yo solo tendré una chabola Encima de un árbol ¿Qué es esto? ¡Ay, mira! Otro avión ¿Es el mismo? Sí, es el mismo Vaya vuelta Que hemos dado otra vez Otra vez la misma vuelta Señora, usted ahí Otra vez tirada Pero... ¡Ay, mira! Si hay loot Perfecto Esto no me lo puedo llevar Pues mira Eso A ver si he escuchado correr Yo sí Yo sí Y no broma Yo sí ¡Ay, mira! Otro de aquí Ahí estamos Bueno, al menos sabemos Que aquí tenemos pastillas Si nos ponemos malos Nos ponemos chungos Podemos venir a comer Y para encontrar rápido Lo que es el avión Hostia, qué susto me ha dado Vamos a poner una marquita ¿Vale? De cualquier tontería Por ejemplo Un... Una hoguera grande Por poner ¡Hala! Y aquí se quedará esto Perfecto Así ya sabemos Que aquí tenemos La hoguerita Para cuando queramos Venir a explorar ¡Y tardillita! ¡Toma ardilla! ¡Qué ha pasado ardilla! ¡Madre mía! Te vienes conmigo ¿Eh? Voy a pedazo de carne Marricardilla ¿Tu trofeo? ¿Tu trofeo? ¡Uf! ¡Qué susto! Tu trofeo no me lo llevo No me lo voy a llevar Voy a coger piedra ¡Uy! ¡Qué oscuro se está haciendo! Esto no me gusta un pelo ¡Tú! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué se hace de noche, tío? ¡Eh! Esto me suenaba un montón ¡Claro, tío! Cuando he venido por aquí Digo, ¡hostia! Digo, si esto me suena ¡Claro! ¡Claro que me suena, tío! ¡Claro que me suena! ¡Uy! 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 ¡Se lo ve una mierda! ¿Puedo coger el mechero? ¡Madre mía! Esta me parece que es la cueva Donde nos metimos una vez Y cogimos el hacha Creo, ¿eh? Creo No tengo mucha idea Ahora mismo Pero creo que sí que es esta, ¿eh? ¡Uh! ¡Madre mía! ¡No se ve nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo puta! ¡Fuera de aquí, perro! ¡Fuera de aquí todos! ¡Que os mato! ¡Que os mato! ¡Toma, chazo! ¡Toma, chazo, desgraciado! ¡Toma, desgraciado! ¡Toma! ¡Tómate también! ¡Toma que te remato! ¡Y a ti! ¡Y a ti también! ¡Toma! ¡Que te calles! ¡Coño! Y tú también Por si acaso ¡Uh! ¡Qué cabrones! Me habéis venido a traición, ¿eh? ¡Joder! ¡Si es que no veo nada! ¡Si es que no veo nada! ¿Qué hay por aquí? Vale, esta era la entrada principal Chavales, no estaréis viendo nada Porque yo también no veo nada Pero nada de nada, ¿eh? Lo que estáis viendo vosotros Lo mismo que veo yo Lo mismito ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡Uh! Al menos les hemos dado Para el pelo Les hemos dado una Que han flipado A ver si nos podemos Craftear aquí rápidamente Mira, aquí no era Era en el inventario A ver si nos podemos Craftear una antorcha A ver Que no vengan Los malos Malotes Con uno de estos Y Aquí Y creo que le podíamos Meter incluso alcohol ¿No? Equipar Préndele fuego Préndele fire Al tema Préndele, préndele ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, baby! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que veo yo! ¡Eh! ¡Uy! ¡Mira cuántas tiras! ¡Mira cuántas cosas! ¡Madre mía! Sí que era esta cueva, sí ¡Uy, lo dinero! ¡Dinero para mí, barchache! ¡Dinerico! ¡Uh! ¿Qué te ha pasado? ¿Han dejado acá bajis? ¿Qué es esto? Bueno Algo he encontrado, tú Algo he encontrado Que me lo ha marcado, ¿eh? Y a ti te robo el reloj Te robo el peluco Porque creo que tú No lo vas a usar Escucho cosas raras No me asustéis, por favor Que voy a coger Que solo venía a coger dinero Que soy pobre Y me peino con un rastrillo Vale A ti también te robo el peluco, ¿eh? Y tú también tienes, ¿verdad? Sí ¿Y más dinero? ¡Joder! Pues si que venís compacta A una isla Que nada Que no pinta nada De palo me lo llevo también Y este también Y estos También me los llevo Me gustaría lutear Todas las cosas estas Pero es que si me... ¿Eso qué es? ¡La pala del muñeco de mi hijo! ¡Hijos de puchi! ¿Qué me la habéis? Me la... ¿Le habéis jodido el muñeco A mi... A mi... A mi niño Desgraciados Y les parecerá bonito encima ¿Sabes? Y les parecerá bonito A ver... Uy, uy, qué susto Ahora voy a hacer una cosa un momento ¡Toma! Y tú también Y ábrete tú también ¡Ay, ay, ay! Que se abran todas Ahora mira qué coño hay en la mochila Mira, ol... De una le doy a las dos De un tío... De una hostia... ¡Bum! A las dos Así soy yo Así soy yo Soy profesional de esto Vale, vamos a comer y vamos a beber Porque tenemos una de hambre Y una de sed que te cagas Así que vamos a usar una de estas Y un chocolatito también Otro más Venga Ya está, eh Ya está Vamos a usar una de estas también Que nos cure toda la vida full Ahí, perfecto, perfecto ¿Otro reloj? ¿No puedo llevar más? Bueno, pues no pasa nada Uy, uy, uy Que no me asusta así de esta manera, eh Vamos a poner un palo A ver, espérate tú Vamos a poner esto Y vamos a combinar el palo Y lo vamos a poner en el cuatro Por ejemplo Perfecto Entonces yo ahora con el cuatro Tengo Mi luz Ahí estamos Perfectísimo Perfectísimo ¿Esto me lo puedo llevar? No Ya no Ya ¿Qué te ha pasado, caballero? A mí me gustaría saber Cómo cojones han entrado aquí Los asientos del avión Que alguien me lo explique Ay, qué susto Ay, la caja Si es una caja feliz Es una caja happy La caja está feliz Uy, 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 uy Toma, calavera Uy, para atrás Tú No te fíes ni un pelo de eso, eh ¿Cómo se ha quedado esta? Madre de Dios Mira una notica Ay, el Timmy este Que dibuja unos dibujos muy raros Tú Está un poco trastocado Me lo han dejado tonto Para todos los días ¡Pum! Vamos para allá Venga Me cargo las cruces Uy, 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 uy Qué miedo me está dando esto Que yuyuy Mira que es por la mañana Y Uy Chégame la luz Chégame la luz Que no vemos na Y con cuidadico, eh Que no me fío un pelo, tú Vamos a ver Uy, 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 uy Aquí hay peña Mira, ahí hay uno Ahí hay uno Imposible darle Imposible darle Señor Estoy aquí Si tienes huevos, ven Si tienes huevos, ven aquí Acércate ¡Ya! ¡Que son tres! ¡Que son tres! Uy, qué susto Vaya, hijo de puta ¡Ah! ¡Madona, hostia! ¡Me han dado fuerte! ¡Me han dado muy fuerte! ¡Toma, cabrón! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Toma, hijo de puta! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me han matado! ¡Uh! ¡Me han matado! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué ha pasado con mi life? ¡Uh! ¡Cómo estoy! ¡Estoy boca abajo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Coge la hacha tú! ¡Ay, madre de Dios! ¡Pues sí que he durado! ¡Anda que he durado mucho! ¡Vaya, hostia! ¡Me he dado! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Anda que he durado mucho tú! ¡Al menos lo llevo todo! ¡Pone esto aquí! ¡Anda! ¡Vamos a ponerle esto! ¡Y otra vez esto! ¡Vamos a ponerle aquí los... ¡Los cacharros! ¡Y la piedra de esta otra vez! ¡Ahí estamos! ¡Y se la vamos a poner! ¡Que yo no sé para qué sirve esto! ¡Pero se lo vamos a poner ahí! ¡Así soy yo! ¡Un rebelde! ¡Equipar! ¡Uf! Caballero, ¿qué le ha pasado? Se ha quedado como yo, ¿verdad? Le han dado una piña aquí que le han dejado fino, tío ¡Le han dejado fino, caballero! ¡Madre mía! ¿Cómo está el patio? ¿Y a usted qué le ha pasado? ¿Le quito de aquí? ¡Esperate, que le corto la cuerda! ¿Y esto qué es? Nada, ¿no? ¡Uy, madre mía, tío! Y a ver te... A ver te sabes dónde coño estamos ahora A ver te sabes dónde coño estamos ahora Y encima vamos a salir de noche Seguro que salimos de noche No estaréis viendo nada Pero nada, casi Supongo que no estaréis viendo nada de nada, tío Y me sale mal, ¿eh? No, broma Pero es que el juego es así Es súper oscuro Mira, ahora de repente se ha hecho de día ¿Qué es esto? Raquetas de tenis ¡Toma! ¡Toma, lagarto! No me puedo llevar las... Las... No Pero que son dos tíos Ahí atados con las... Ahora me he dado cuenta Bueno, pues estaremos... Ya que estamos aquí Le robamos la tela y todo El tío ya cojona ha perdido El tío El tío está cagado Vamos a curarnos Porque estamos muy hechos mierdes A ver Vamos a curarnos aquí A todo lo posible Vale Poco a poco se irá curando el tío ¡Qué susto me ha dado el puto bicho, tío! Vale, aquí tenemos una pelota Que hemos tirado nosotros ¿Qué es esto? Correo Mira, electrónicos No sé para qué Pero mira Aquí que nos llevamos Las piezas electrónicas ¿Y esto qué? Un... Un... Un iPad Un iPad Un iPad A ver Vale Joder, empezamos bien El segundo día Ya la palmamos, ¿sabes? Creo que voy a tener que ir a esa cueva Pero... ¡Ula! Ahí está Ahí, 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 ahí ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Food drink! ¡Bebida! ¡Bebida gratis! ¡Ah! ¡Ay! ¡Su puta madre! Toma, hijo puta Toma, hijo puta Toma, hijo puta Toma, cabrón Toma Hijos de puta ¿Qué? ¿Qué? Toma 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 Toma, canibal Toma, canibal Y tú también Y tú... ¿Cómo? ¿Qué? Pues nada Dos días he sobrevivido Vaya tela Jajaja Vaya piedra Me... He continuado He cargado la partida Por donde estaba guardado ¿Vale? Porque Je-je No voy a empezar a arderescero Totalmente Porque si no Joder El rato que me estoy aquí haciéndome la casica esta Ojo, ¿sabes? Entonces lo que he pensado Es que me voy a dedicar a farmear un poquito ¿Vale? Voy a intentar conseguir también Para hacerme flechas Y todo esto Ya que lo vamos a necesitar sí o sí Es que lo vamos a necesitar sí o sí Y el próximo día, a ver si puedo Convencer ya aquí a A la people, ¿vale? A ver si puedo matar al pajarico ¿Dónde está? Ha desaparecido, bueno ¡Hola, gaviota! ¡Coño! Toma, gaviota, desgracía Me llevo las plumas A ver, a ver, a ver ¡Hostia! Te ha faltado el pelo a un calvo Vale, pues me llevo la La gaviota ¡A ver si puedo! ¡Míralos! ¿Qué pasa aquí? Mira, hay más plumas, ole Es la piedra de este Aquí las piedras, tú Se succionan a los pájaros, tú Vale Pues hemos visto que en esa cueva Al final, pues Yo solo La otra vez, claro Éramos tantos Que yo creo, supongo Que lo hicimos bien Por eso, porque éramos muchos Que no salió bien el tema Pero Yo solo creo que No, yo no ¿Esto qué? ¡Toma, tiburón! Sé que se le puede coger la cabeza al tiburón, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¿Y qué hago yo con esta cabeza? ¿Eh? Se la tiran los caníbales Me la deben poner ahí en casa Como diciendo Mira, he matado un tiburón Con mis propias manos ¿Sabes? Y pum, va ¿Eh? Y si vienen los caníbales Que la ven y digan ¡Hostia, cuidado! Con el severete, tú Que es un destroyer ¿Sabes? Entonces He pensado Que voy a hacer unas misiones Que tengo ahí Que pone Gator La ves Gator sticks Pues vamos a coger sticks Que son palitos A ver qué me da La misión esta ¿Vale? Porque son como misioncillas Que me hacen hacer A ver Me pone que llevo Pan, 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 pan Vale, aquí hay más Voy a darme palos Me los voy a poner aquí Y ya te digo Voy a lo que es Farmear Voy a intentar Mejorarme un poquito El tema Porque está un poquito La casa Es una puta casa En un árbol Que es que no tiene más ¿Sabes? Aquí me viene Alguien y me lo rompe Vamos Supongo Toma Ahí estamos Ahí estamos Otro palico más Llevamos 7 de 14 Aquí nos dan Unos cuantos creo 3 Vale Aquí otros cuantos Joder Pues la que nos han Dacio Pequeña ¿Sabes? Vale Nos faltarán 4 palicos más Supuestamente Para lo que me pide la misión Que no sé qué me pedirá Pero Pero bueno A ver He pensado que también podría hacer Trampas ¿Sabes? Vale Voy a poner otro Otro de estos de palitos A ver De almacenamiento Aquí He pensado Vale Escúcheme Que podría intentar Intentar Hacer aquí una muralla Lo que pasa es que lo tengo que hacer yo solo Aquí Por aquí ¿Vale? Me dijisteis que hiciera un castillo Pero coño Yo solo un castillo Me va a costar un huevo y parte del otro Por aquí todo lo que es Todo esto Una muralla Y entonces Yo salir por aquí ¿Vale? Poder salir por aquí Cerrarlo hasta aquí Hasta lo que es Esta Esta bajadita ¿Sabes? Por aquí Justo por aquí Yo creo que va a ser lo suyo Voy a girar esto A ver Eh Pum, pum, pum Ahí, perfecto ¿Dónde va? Uy, 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 uy Que os he visto, eh Que os he visto He visto Ah ¿Qué pasa, Charlie? ¿Qué? Toma ¿Ahora qué? ¡Ah! Ay, cabrón Ven aquí, ven aquí Toma Te quito la flecha Toma Ahora qué ¿Qué? 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 Toma Desgraciada Toma Me quedo tu muela Toma ¿Eh? Te parto la cabeza Te la destruyo Así te la Corto Corto la cabeza Que está Ahí Ahí Toma Ala Tu cabeza Tu cabeza va a mí Y el brazo me lo quedo Y el cuerpo Para la hoguera Para hacer huesos Ala Hombre ya Ya me habéis cabreado ¿Eh? ¿Se ha roto? Ah, no Ah, claro Es que llevo el cuerpo Vamos a tirar el cuerpo Incendia, incendia ahí Incendia ahí Vamos a quemar un cuerpo Ay, 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 ay Que se me hagan huesecicos Que se me hagan huesecicos Madre mía Qué susto me ha dado Jodido Y he visto otro Que va corriendo por ahí ¿Eh? Ojo, eh Vale, 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 vale ¡Pájaro! ¿Eh? ¡Pájaro! Toma Pero ¿Será cabrón Cete el pájaro? No te pillaré ya Este duelo No acaba aquí Vale, a ver Vamos a poner Palitos Ahí estamos Que necesito más palos Supuestamente pone aquí Ala Aquí hay otro de estos Joder, macho Soy un destroyer De, 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 de De bichos De estos de los cojones Tú A ver Gatterstick Más Pero me pone otra vez Cero de 14 Palomo Ven pa' aquí Palomo El gavioto este Que se ha salvado Y no he cazado ningún conejo Todavía, macho ¿Qué está pasando con la trampa? No funciona No lo entiendo Vale Lo que voy a hacer Por ejemplo Va a ser esto Mirad Ya verás Eh ¿Dónde está el tema De la muralla? La muralla La muralla Eh Aquí No Eh ¿Dónde está la muralla? Que no la encuentro ahora Aquí, 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 aquí Vale Voy a hacerla En plan Pues mira Casi Viene esto por aquí Hostia puta What the fuck Corre, 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 corre Corre Sube pa' casa Así mismo Sube, sube Sube Gilipollas Que vienen un montón Mira todo lo que hay ahí Madre de Dios ¿Qué coño, tío? Pero que yo no he hecho nada, tío Dejarme en paz Hola Toma ¿Qué te ha pasado? Chula Ay, que no tengo No subirá, ¿no? No me jodáis el árbol, eh Que me caigo, eh No me jodáis el árbol Ala, ¿qué hago, tíos? ¿Qué hago ahora, tío? Pájaro Toma, cabrón Y a ti también ¿Quiere bajar? Daí Dejarme en paz, tío Que soy mucho Yo solo soy uno Joder Joder ¿Dónde están, tíos? ¿Dónde estáis? Cagaos Bueno, el cagao en este caso soy yo, ¿no? Pero Mira que bajo yo os parto toda la boca, eh Toma 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 Toma, perra ¿Cuántos sois? Sois un montón Cagaos Venid en grupo, ¿verdad? ¿Eh? Porque sois unos cagados Venid en grupo, ¿verdad? Toma Toma Toma, chamán O lo que tus coño que sea Toma Toma De dos pájaros un tiro Hola, que sois muchos, eh Uh, la que hostia me han dado Sube, sube, sube Uh, la vida Miradme la vida Miradme la vida Hostia ¿Cómo me la han dejado? ¿Cómo me han dejado la vida? Calla tú Que te da una Que has flipado Loca A ver Cúrate, cúrate Cúrate porque estamos jodidos, eh Uf No tenemos medicinas, ¿o qué? ¿Dónde estaba la medicina? Oh, ¿esto qué es? Cabeza Uy, 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 uy Estamos hechos polvo ¿No tenemos medicinas o qué? Aquí, 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 aquí Geat, geat Geat Cúrate rapidito, eh ¿Qué puede ser? ¿No se cura esto? ¿Qué, tío? Bebete un whisky A ver qué pasa Pero con esta vida ¿Poco hacemos, eh? Ahora, ahora me sube Ahora me sube Ahora voy a bajar a por ti Voy a bajar a por ti Te voy a dar pa'l pelo Perraca Hmm Voy a craftearme uno Una A ver si puedo craftearme unos Unos de estos Ya verás tú Ya verás, ya verás, ya verás Ya verás Ya verás, ya verás Ya verás cómo voy a dejar Voy a dejar fina Ahí, ahí, ahí Tú píllalo Ya verás, ya verás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perry? ¿Tú qué, vacilón? Uy, coño Que he fallado Tú qué calvo Toma ¿Qué? Toma ¿Ahora qué, chulo? Toma Pues te lo hay que intentar esquivar Y te he dado, eh? Pues esa la he fallado ¿Y tú qué? Oh, me la he esquivado Oye, esto apunta con el ojete, ¿no? Toma Mira, ese ha palmado Un palmati Están los castratis Y los palmati Y tú eres uno de los palmati Preñao Estoy aquí, perra Toma Toma Toca Toma Venga, ¿qué? ¿Tú también? Pues toma Venga Toma, desgraciado La maza me la llevo Que esta maza mola un montón Mira, mira Me la voy a equipar Me la voy a equipar Esta maza pega una barbaridad A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis ahora? ¿Eh? Madre mía La que os he dado, chaval La que os he dado Y las flechas me las devolvéis, eh Mira, otra maza Las flechas, si puede ser, me las devolvéis ¿Eh? Que por aquí sé que hay flechas que son mías Les hemos dado pa'l pelo, eh Les hemos dado pa'l pelo a esta gente, eh Tal vez sí, eh Ay Los huesos que se me han roto la La de esto, tú Se me ha roto la hoguera Me voy a poner la Esto lo quitaremos, eh Por eso, mira, la C Ahí, fuera Perfecto Vale A ver, este palo me lo llevo Vamos a poner una hoguerita aquí otra vez Una nueva A ver Una hoguerita Ahí estamos Falta piedra Y ahora no veo una mierda ¿Cómo va a pillar? ¡Uy! ¡Eh! ¿Que tú te has escapado? Ven aquí, cagona No, huyan, no Huyen, no Huyen, no Caga Que eres una caga Ven aquí Cobarde Da la cara, cobarde Me cago en la hostia Que te veo, eh Que te miro y te destruyo Ven aquí Que te he visto Toma Toma ¿Qué? Toma La que le he dado La que le he dado La he dejado fina Toma ¿Cómo te he dejado? ¿Qué es eso? ¿Una foto? Vale, creo que vamos a tener que ir para casa Pero ya, eh Ya de ya Y hacer que pase la noche Y a ver que sucede ahora En el día siguiente Madre de Dios Ya hemos pasado la noche Míralos, ahí están los cuerpos Ahí están los valientes Que han venido a intentar matarme Los primos de los otros ¿Eh? Que se han llevado la de Caín ¿Os habéis llevado? Os he dado una Que no habéis querido dos Cagaos Ala Yo os voy a quemar todo el cuerpo A ver Y seguimos sin coger Un conejo Mmm Estas son las pollas, eh A ver Toma por aquí Un cadáver Ala Confire A ver la otra ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? ¿Qué le he dado? El psicó... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te ha parecido, eh? ¿Cómo te he dado? ¿Te he dejado? Jejeje Que has flipado Baby ¿Y a qué me ha dispuesto? ¿Esto es lo que me has puesto aquí? Esto me... ¿Qué me has puesto aquí? ¡Gracía! Me has puesto aquí un montón de palos y de mierdas Que yo no quiero eso aquí ¡Jodía! Vale, a ver Vamos a meter al fuego, Saladme Vamos a cocinar al fuego lento, tú ¡Hala! ¿No te quieres cocinar? No pasa nada Te acerco más ¡Hala ahí! Ahora sí Mira Toma, fíjate tú Si tengo huesos ahora Ahora necesitaría Poner aquí arriba Un de estos de huesos, tíos A ver Un almacén de esos de... ¿Eh? Para poner los huesos A ver si encontramos uno A ver cómo se... A ver Pa, 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 pam Tiene que ser de almacenamiento De flech... De huesos De huesos Aquí está A ver Vamos a ponerlo Ahí pegadito Ahí Tiqui, 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 tiqui Hostia, 21 palos Joder No veas si pide palos esto tú A ver Vale Otro palo por aquí Pues nada, cogeré los de aquí Y a tomar por culo Ya acabo antes A ver Vamos allá Aquí voy a hacer esto Lo voy a poner arriba Porque así puedo poner los hueses Que me puedo hacer una armadura En cada de estas de... De huesos y tal ¿Sabes? Me gustaría Me gustaría que en esta serie Vosotros Vosotros Decidáis Lo que Yo haga ¿Vale? Lo he pensado Y creo que puede ser una buena idea ¿Vale? El hecho que digáis Eh... Severete Hoy queremos que vayas A buscar La katana Queremos que vayas a la cueva Tal Queremos que vayas a explorar La zona de la nieve ¿Sabéis? Y yo pues vea los comentarios Que ya sabéis que yo los veo y tal Cogeré Y lo haré ¿Vale? Así que va a ser Una serie que va a ser vuestra realmente Porque yo haré lo que me pidáis ¿Vale? Lo que queráis que hagamos en ese vídeo Pues eso va a ser lo que haremos Vale A ver si ya con los palitos estos que tenemos Podemos ya acabar esto de aquí arriba ¿Eh? Y así ya tenemos Huesos Vamos Para aburrir Mmm Riquísimo por eso ¿Eh? El raro que está Esto ¡Ay! Que me muero ¡Ay! ¡Ay! Bien llenito Bien llenito de huesos Bien llenito de huesos ¡Ay! 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 ¡Métele fire! ¡Métele fire a esto! ¡Métele fire! Y este en breve ya también se achicharra Ya pillamos los huesos Y listo ¿Eh? Vale De mientras lo que voy a hacer Va a ser lo que Estaba haciendo de la muralla Que quería hacer la forma Y al final no la hemos podido hacer Porque ya no me acuerdo dónde era A ver Aquí 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 Vale Yo me gustaría que esto fuese Eh... Del palo Pues Tal que así Esto por aquí A ver Por aquí Por aquí Algo normalito No muy grande ¿Vale? No muy grande Pero si lo Si como para Para poder ¡Ay va! Vale Esto Vamos a rodear ese árbol Así soy yo Un rebelde Vale, vale Yo creo que ya por aquí Ya podemos traerla Por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Y dejar Dejar Un pasito Pequeñito Esto Esto es lo que quiero yo Un pasito chiquitito Que yo pueda pasar ¿Vale? Y que sea solo eso Solo un Un punto ¿Vale? O sea que Esto a ver si puedo hacerlo Poco a poco Entre Fuera de cámara ¿Vale? Que sé que va a costar Un huevo y parte Del otro Porque Tiene que llevar Esto una de tronco Que madre mía ¿Vale? Pero bueno Poco a poco Lo conseguiré Poco a poco Lo hago esto Yo hombre Soy un machote Tío No sé Ven aquí Gaviota Toma Hostia La que le da La gaviota Loco Hostia Ven aquí Plumas No vayáis No vayáis Esperad Que voy a por vosotras Ven aquí Pluma Baja Baja No Esa pluma Ya la hemos perdido 100% Confirmed Vale Vale Yo creo que por aquí Pasaré ¿No? Yo creo que sí Sí Vale Pues ya está Ya está A ver Los huesecitos De aquí Voy a coger los huesecitos Un palito por aquí Mira Un tronco que me ha quedado por aquí Que lo voy a poner aquí Y voy a coger el pájaro ese Toma pájaro Pluma 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 A las plumas Y tu cuerpo también Ah no Mira Ya está Fuera aquí Que te envío Te envío a Pekín Pluma 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 Perfecto Vale Pues tenemos un montón de comida y todo Porque si tenemos esto lleno A ver Hostia Vamos a cocinar Vamos a cocinar ya que estamos Eh Fuera de aquí Loco Ven aquí Si tienes Uy Ven Ven Hola Vaya tetas tienes Jodía Toma chamán Toma con la maza Tengo yo una maza de esas también Eh loco Que yo también tengo una maza Eh Eh Te la he esquivado eh Como te he esquivado así eh Te ha hecho un quiebro eh Hostia Jodía Pero que Cuidado Loca Ah Que vienen Que vienen Que vienen los malos Y están locos Toma 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 Jodío Por culo Que te den No huyas eh Que Uuuuh In the face Perry A que te doy con el hacha A que te doy con el hacha Ven aquí Cobarde Toma Jajaja Como te Como te has quedado Como te has quedado Toma Pues nada Así soy yo Eh Así soy yo gente Un asesinator tío Un asesinator soy Vamos a echarle un poquito de fuego a esto Vamos a coger El pescado Por ejemplo Y la vamos a echar pescado Venga Y el conejo también Nos vamos a llenar A llenar todito entero Y tú que loco Vente también para aquí Joder Hemos hecho una matanza hoy eh Y también me han matado a mi Las cosas como son Me han reventado Los jete Pero bueno No pasa nada A ver Esto me lo cojo para mi Se habrá hecho ya el pescado Se habrá hecho ya el pescado Ahí estamos Ahí estamos Hostia el pescado Da bastante de comida eh Bien hueso 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 Hostia que me estoy comiendo una pierna Creo Creo que me he comido una pierna O algo yo que sé tío Vale vamos a dejar los huesos arriba Uh Oye el día de hoy Coño eh Hemos estado matando eh Joder Y nos han matado también Nos han dado para el pelo Un poquito Pero bueno ya Ya es lo que os digo eh Me molaría que hicierais eso eh En los comentarios Ponerme Que hacer Yo estaré echando un ojo Y los que veas Y que digan Coño pues eso podría hacerlo Porque O que me digáis Oye Severete Lo mejor para Ahora que no tienes nada Sería que hicieras esto O que vayas a por esto ¿Sabéis? Y yo pues Perfectamente Lo hago Así que nada Creo que lo vamos a dejar ya por aquí Ya tenemos ya la forma hecha De la muralla Que quiero y todo Vale Tendremos que hacer trampas Y eso para tenerlo todo Un poquito más protegido Pero bueno La verdad es que Súper bien el día de hoy eh Hemos muerto Pero mira es lo que hay Así que nada gente Espero que os haya gustado Si queréis que continuemos Ya sabéis Dejadme un like ahí Decidme en los comentarios Que a mí Cuando los leo Pues me mola un montón Leer comentarios Bueno la verdad Se agradece muchísimo tío Pero muchísimo muchísimo De verdad Lo juro de verdad Y así que nada Un beso enorme Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Bye bye Que cara de interesante He puesto ahora mismo